La forma de las gotas de lluvia que no es en absoluto como os pensáis. Para ello le he pedido a Jorge Ventosa, el director de producción del hormiguero, que fuera al túnel de viento de Madrid Fly. Y aprovechando que está allí, vamos a pedirle que nos haga una demostración de vuelo. Buenas noches, Ventos. ¿Me escuchas? No, no oigo nada, Pablo. Llevo los tapones para el viento. Así que lo que voy a hacer es volar un poquito y luego hacemos el experimento. Vale, vale. Efectivamente no escuchas. Adelante, no escuchas nada. No te tiene en cuenta. Atención a Ventosa. Fijaos lo que es capaz de hacer. Atentos a esta maravilla de túnel de viento, el túnel de viento más grande de Europa. 4,7 metros de ancho por 17 metros de largo. Alcanzando unas velocidades entre 180 y 300 kilómetros hora. El aire de las turbinas está haciendo el pollo frito en el aire. La garza, ahí está. Desde aquí no lo escuchamos, pero dentro del túnel se escuchan perfectamente sus testículos dar palmas. Es una sonida maravillosa. Fíjate qué altura consigue alcanzar. Puede recrear los movimientos que se harían en caída libre. Un paracaidista, pero dentro de esta maravilla de túnel. Y ahora nos va a hacer su especialidad, que es la salida a la francesa. Mira, está cogiendo un poquito de inyección. Esto que va a hacer es dificilísimo. Difícilísimo, eh. El Superman. Muy, muy difícil. Va, va, coge a Pablo. ¡Dolce! ¡Vale, Carlos! Sí, señor. Sabía. ¡Arabuena, Ventos! Muy bien, tío, no has petado. Muy bien, Ventos. Una cosita, voy a hacer una pequeña explicación aquí en plató y después ya pasamos a hacer el experimento allí dentro del túnel. ¿Te parece bien, eh? Vale, lo vamos preparando, Pablo. No, no te oye. Pues más, tío, dale con Pablo. El chaval, pero si sabe que hago la ciencia, yo no sé qué le pasa. Bueno, vamos a ver un pequeño gráfico aquí, chicos, en el video wall. ¿Qué forma tienen las gotas de la lluvia? Vale, todo el mundo piensa que las gotas de lluvia, las gotas de agua, tienen esta forma que vemos aquí. Por culpa del anuncio de Firing, que es que nos recuelan ahí. Y por dibujos animados y todo lo que hemos visto a lo largo de la vida. No es cierto, las gotas de lluvia no tienen esta forma, tienen esta forma que tenemos aquí. Venga, hombre. Achatada, como si fuera una especie de hamburguesilla, ¿vale? Esto lo descubrió un físico alemán, Philippe Lenard, que fue galardonado con el premio Nobel en 1905 por su estudio de los rayos catódicos. Pero unos años antes, en 1898, estudió cómo eran las gotas de lluvia. Publicó un estudio que se llamaba, de hecho, sobre la lluvia. Y en él hizo un experimento muy parecido al que vamos a hacer hoy. Creó un túnel, a ver, mucho más rudimentario, porque eran los finales del siglo XIX, principios del XX. Un túnel de viento, lanzaban agua desde arriba y veían los efectos aerodinámicos de las fuerzas que actuaban sobre las gotas. Y se dieron cuenta de que las gotas tenían esta forma que vemos aquí y no la forma que todos pensábamos que tenían. Pero como nosotros, claro, sí, me lo creo o no me lo creo. Claro. Ahí está Ventosa. Vamos a conectarnos de nuevo, que está en el túnel. Vamos aquí a ver esto, porque sí sale. Allá va, Ventosa. Lo voy a tirar cuando quieras. Dale. Voy. Allá va. Mira. Agua con un poquito de tinte blanco para que la veamos mejor. ¡Ay! ¡Qué bueno, eh! ¿Sabes cómo efectivamente? Las gotas se quedan con esa forma como de lentilla y no esa punta arriba como todos pensábamos que tenían. Se está poniendo fino, ¿eh? Está maravillado. Mira, aquí vemos la supervivencia donde se aprecia mucho mejor. Qué cosa tan bonita, ¿eh? Claro, es que encima como se quedan flotando con esos vientos tan fuertes que hay en medullas. ¿Verdad? También. Qué cosa tan bonita y el experimento también. Es una pasada, ¿eh? Es impresionante. Ahora a ver quién limpia. Descubrir que las gotas son así. Bueno, pues nada, Ventos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Que te den algo para secarte, que te ha mojado la melena. No te vayas malo. ¡Adiós, monico!